Terremotos, tsunamis, volcanes, sequías, inundaciones, ciclones tropicales, deslizamientos, incendios de cobertura vegetal y amenazas tecnológicas son, entre otros, riesgos de desastres en el territorio colombiano. La protección de la vida, salud y bienes por medio de la gestión del riesgo de desastres es tarea de todos. Incluye conocer los riesgos, mitigar o reducir las posibles consecuencias, manejar las situaciones de desastre y la posterior recuperación, rehabilitación y reconstrucción. Señor empresario, su participación en el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo es un deber de precaución, solidaridad y autoprotección para usted, para sus colaboradores y para la comunidad que habita en su entorno. Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, invitamos a los empresarios de Colombia para que se integren al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a través del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las entidades públicas y privadas. Conozca los planes de gestión del riesgo municipal o departamental de los territorios donde la empresa tiene sus operaciones. Busque información en las alcaldías y gobernaciones para poder construir su Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las entidades públicas y privadas y luego compártalo con las oficinas municipales y departamentales para que sea integrado en los instrumentos de planificación de los territorios. Sensibilice a sus colaboradores y a la comunidad de su entorno sobre la gestión del riesgo de desastres. Haga los partícipes de la construcción de su Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las entidades públicas y privadas. Teniendo en cuenta los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, consulte e identifique las zonas de riesgos. Revise la información territorial y otros datos disponibles como lo que se encuentra en el portal geográfico del conocimiento del riesgo de desastres. Verifique si su empresa o emprendimiento se encuentra en una zona de riesgo y establezca acciones de mitigación del mismo. Elabore y gestione su Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las entidades públicas y privadas. Aprenda cómo hacerlo consultando la guía técnica que facilita la implementación de los planes de gestión del riesgo de desastres de entidades públicas y privadas en el marco del Decreto 2157 de 2017 y la circular 072 del 29 de septiembre de 2020. Consulte en las gobernaciones y alcaldías sobre los consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo de desastres, donde puede acudir en busca de información, asesoría y apoyo. La protección de su vida, su salud y su empresa ante los riesgos de desastre es responsabilidad de todos.